Vamos ahora de inmediato hacia la Catedral de Lima. Allí se encuentra Alex Vigo con toda la información sobre esta misa que se realiza a esta hora de la mañana. Alex. Rocío, muy buen día. Efectivamente, el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, preside la misa aquí en la Catedral de Lima con motivo del Día de San Pedro y San Pablo, Día también del Papa Francisco. Francisco. Esta misa tiene un significado muy especial, puesto que a pocos meses de la llegada del Papa Francisco a nuestro país, en estos momentos vamos a escuchar un pasaje de la homilía que viene en estos momentos dando el arzobispo de Lima. Escuchemos. El arzobispo de Lima en la homilía indicaba la importancia de este día para recordar que se puede avanzar, progresar, pero siempre en base a la unión que debe haber entre todos. No solo entre religiosos, entre cristianos, sino también entre políticos, entre compañeros de trabajo, entre familias. El día de hoy se tiene en cuenta este día, también como el día del pescador, se ha hecho mención en la homilía, puesto que San Pedro era el pescador de Galilea, recordado así. Y se resalta la labor de ambos santos, tanto San Pedro como San Pablo, puesto que pese a haber sido perseguidos luego de la crucifixión de Jesús, ellos siguieron predicando la palabra de nuestro Señor. En esta ceremonia asisten personajes muy conocidos de nuestra política, están presentes ministros de Estado, vemos al ministro de la producción, Pedro Laechea, el ministro de trabajo, Alfonso Grados, así como la presidenta del Congreso, Luz Algado. También podemos distinguir a altos mandos de las Fuerzas Armadas, tanto Marina de Guerra como Ejército Peruano, Fuerza Aérea, también se encuentran representantes del poder. Judicial, así como del Ministerio Público, acompañando al Arzobispo de Lima y a todos los miembros de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, también invitada en este día tan especial para celebrarse el día de San Pedro y San Pablo. Judicial, nos conceda en este día tan especial para celebrarse el día de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica y la Iglesia Católica y la Iglesia Católica. Judicial, nos conceda en este día tan especial para celebrarse el día de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica y la Iglesia Católica. Judicial, nos conceda en este día tan especial para celebrarse el día de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica y la Iglesia Católica y la Iglesia Católica. Se daba cuenta que en esta celebración se recuerda que San Pedro fue elegido por Cristo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Quien con humildad aceptó la misión de ser la roca de la iglesia Asimismo se conmemora a San Pablo, el apóstol de los gentiles Que antes de su conversión era perseguidor de los cristianos y que pasó con su vida a ser un ardoroso evangelizador Para todos los católicos sin reservas en el anuncio del evangelio Ya pasa la etapa final de esta eucaristía donde se ha recordado la labor de ambos santos Un evento religioso muy importante entre los más importantes del año Que es presidido por el arzobispo de Lima, Juanín Cipriani Y asisten representantes de poder legislativo, ejecutivo, judicial y de las fuerzas armadas Nosotros vamos a retornar más adelante con lo que será la parte final Y posibles declaraciones, vamos a intentar acercarnos a algunas de las personalidades que asisten a este evento tan importante Adelante colegas en estudios Gracias por esa información Alex desde la Catedral de Lima en el Centro Histórico de Lima Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en 7.3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!